Marecita, ahí te va una cancioncita, ahí. Llorando vengo a decirte que no me tengas piedad. Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad. Haciendo a un lado tus penas, dime qué sientes por mí. Para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Me dicen que con el tiempo, tu amor se me ha de borrar. Ya pueden pasar los años, yo pienso seguir igual. Haciendo a un lado tus penas, dime qué sientes por mí. Para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras.